Hola, bienvenidos a Pasatiempo, hoy vamos a armar el número 10 de Mazinger Z, el robot más icónico del anime. Tenemos nuestras instrucciones para seguir con la parte del pecho. Van a ser unas instrucciones pequeñas, pero vamos a conocer el cortador de Yeo, parte del puño y el antebrazo de Mazinger. Con el que ha levantado varios villanos, cortándolos incluso sin pegarles. El cortador es un arma poderosa que Koji puede controlar de forma remota. La creación de una nueva superarma, en el capítulo 59, en el que se instala el cortador de Yeo a Mazinger Z. Pero, en el episodio 10, el enemigo es la bestia mecánica, Dayan N4. Con su amenaza de los brazos voladores, Hiro en peligro tras ser tomado como un haen. Un malvado brazo de metal aparece y el varón Ashura toma a Shiro como haen, pero fracasa la operación para rescatar a Shiro. Mazinger Z no puede combatir y el Dayan N4 ataca. Sin embargo, Koji rescata a Shiro y la situación da un giro inesperado, con los poderosos misiles digitales. El Dr. Infierno construye una base en la isla de Araiwa. Será un prototipo del castillo del infierno. El protagonismo del hover builder. Tiene un papel destacado en el rescate de Shiro. De este lado tenemos la diferencia del manga y el anime con Sayaka. Shiro es la hija única de Genosuki Yumi y combate junto a Koji. En ambas versiones es una chica guapa y afinada, pero con una personalidad distinta. En el anime es un miembro más del Instituto de Investigaciones Protónicas. En el manga es una compañera de la clase de Koji. Y su segundo robot es completamente distinto. Y pues ahora no tenemos ilustración, pero tenemos ya aquí nuestras instrucciones y tenemos también nuestras piezas. Y pues vamos a darle, me voy a bajar un poquito de esto para que vean. Y tenemos muy poquitas piezas ahora sí. Tenemos dos tubos y dos partes del builder que no necesitamos ahora. La máscara de Messenger con lo de los ojos que no brillan. Eso no lo voy a ocupar tampoco. Tenemos tuerquitas y cosas que aprietan. Y nomás por curiosidad, ¿qué número fue este en Japón? Ya no sabremos qué número fue. Bueno, pues ni modo. Adiós. Y ahora sí, vamos a darle. Estapemos esto. Falta tú. Listo. Y lo que nos pide es que traigamos la pieza de la semana o semanas pasadas, mejor dicho. Que es esta de aquí. Y colocaremos este tubito a través de esta perforación. De esta manera. Ahora me faltó abrir esto de aquí. Vamos a abrirlo más. Así. Listo. Y va a hacer primero esta pieza. Y va a hacer primero esta pieza. Luego esta de aquí. Y luego el tornillo. Y por último esta de acá. Vamos a darle unas vueltas nada más para que se atore. y podamos apretar más fácilmente con la llave. Y podamos apretar más fácilmente con la llave. Un gran saludo a todos los seguidores. Un gran saludo a todos los seguidores. Gracias por suscribirse, por dejarme sus comentarios. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y los que no lo han hecho. Y los que no lo han hecho, háganlo por favor. Solo es un clic de distancia. Y me ayudan a generar más contenido. Bueno. Vamos a hacer esto. Por acá. Y seguimos de este lado. Listo. Pero esto es muy largo. A comparación del otro. Pero pues eso será un problema del Jorge del futuro. Y pues aunque no lo crean. Esto es todo lo que hay que hacer en este número. Número súper chiquito. Y pues muchas gracias por ver el micro video. Nos vemos la próxima semana. Espero que sea algo más nutritivo. Esto es lo que deberíamos tener al final de este número. Este no lo vamos a hacer. Las piezas del piel aún no las voy a sacar para no perderlas. Y este sí nos quedó la bomba de aquí. Y pues eso es todo. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Adiós.